¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ah, ok Es una respuesta válida, la verdad Mira el tamaño de sospecho Lo siento, es que... ¿Me exité? Pues su reacción fue de todo menos heterosexual Ay, babosa, me asustas, burra Que suerte tienen los feos Uchino会社の部下 ¿Toyúか, senpaiと後輩 te... ¿Aんな ni仲 hay manda que? Ves y wey no mames Pero... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Nomikai no shitami desuco? Mmm,僕が行く予定だったんだけど Q-Yoで行けなくなっちゃって Cha, oigo Esa es una maldita mentira y tú lo sabes Iroんな意見が聞きたいから Yoければ Katashi-sanも一緒に行ってくれないかな ¡Wai! ¡Ikimasu! ¡Ikimasu! Excelente Todo está saliendo muy bien ¡Tanoshimi desu ne! Kitto su nin no elanda o mi se da kara Oshare na kange nandarona Ya quiero ver a Spider-Man bajando con Scarlett Johansson ¡Eso no va a pasar, señor! ¡Ah, no! ¡Ikenai, Ikenai! Ayauku,自分の妄想で Totoしするところだった ¿Shunin? ¿Hu? ¿Hayakawa-san? Uy, ahora sí que te chingaron Hayakawa-sanも気になるでしょ Osana-najimiで同僚の ¡Ah! ¡Shimatta! Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir A ver, a ver, a ver Es que aquí en un momento pasan muchas cosas Y me pongo nervioso Solamente te diré una cosa No, no me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Ay, ya me dio la calor Pero no calor, así normal Calor del rico ¡Hielo! ¡Hielo! 明日もありますし 今日は そろそろ お開きにしましょうか Senpaiと もっと一緒にいたいのに ちょっと 寂しいですね ¿Me das cuenta de lo que significa? ¿Sorate つまり? 駅まで 送りますよ ¡Ah! Ah, ah, はい ¡Arigatou gozaimasu! Nosvan, que galán ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¿Su someone te va ¿Ehi un ¿U sí ¿U ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, thats que graciosa ¡Eres muy graciosa! Pero ¡Ah, that's ¿ neighborhood ¿Se tiene que ¡Hice Yes Soy todo un galán La verdad, las cosas como son Pero Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Ah no mames, si es cierto ¿Qué es la persona más pura y 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 más pura? Ah que considerada por favor tiralo en el bote de basura de afuera ¿Qué te haces con esa chica? ¿Por qué es lo más honroso? No, porque es lo mejor que has tenido. ¿Qué te haces con esa chica? ¿No les parece eso curioso? ¡Ay, el amor! ¡Cómo vuelve de estúpida la gente! ¡Qué buena pregunta, men! ¿Por qué es mujer, ¿verdad? ¡Qué machistas! ¡Qué opresores! ¡Ah, cállate! ¡Ay, qué romántica! ¡Ah, cállate! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Pues de nuevo! ¿Suscríbete al canal?